Que en España no tenemos término medio y que es necesario un pacto por el menor, son dos conceptos que el juez Emilio Calatayud dejó claro a los asistentes en su charla ayer en el Martínez Montañés. Defiende que los padres deben ser padres y no colegas de sus hijos, al igual que los profesores, que deben imponer su autoridad para evitar, entre otras cosas, amenazas y conductas violentas a sus alumnos. Yo he condenado a chavales por amenazar a los maestros y por golpear a los maestros, pero llegan muy pocas, muy pocas denuncias. ¿Qué está pasando con los acosos? Pues que se ha puesto el conocimiento, se ha puesto el conocimiento, pero no hay respuesta. Estáis ocultando un delito. Y ante la conusión de un hecho adictivo, ¿qué es que debe ya? Puto. Y verás como cuando lleguen a los juzgados, muchas amenazas a los profesores, entonces caen en la cuenta de que a los profesores hay que tratarlos con respeto. Es como el típico niño que pega una pata de la puerta y se carga la puerta. Y llega el padre, no, no, no. Cuando tú a la tercera puerta que se descarga al niño, denuncias al niño por un delito de daño, ya nos encargaremos nosotros de que el niño remueve la puerta, limpie el patio y el padre empague la puerta. Verás como el padre no siempre nos va a decir, niño, como le pega otra pata de la puerta, ya veremos a ver qué pasa. Pero si no nos esperamos... Calatayud alerta del uso de los móviles en menores, una nueva adicción muy peligrosa en manos de los más jóvenes. Aconseja que no suban imágenes a internet los menores de 14 años. Yo soy partidario de la prohibición en los centros de la escuela. Ahora, los padres son los primeros que no quieren que exista eso. No nos ponemos de acuerdo, pero yo como centro escolar, yo prohibía el uso del móvil. Ahora, también le digo a los profesores, no me hagáis aplicaciones ni de historia de que es conveniente el móvil. Con 14 años ya son responsables generalmente. Entonces, si el problema no son las grabaciones, el problema es la utilización que se hace de esas grabaciones. Mi consejo es que los niños no cuelguen imágenes, ni fotos, ni historias. Porque una vez que se cuelga esa imagen, esa imagen permanece ahí en la nube. Confiesa que como juez, lo más difícil a lo que se ha enfrentado ha sido dar permiso a un menor condenado para morir en casa. Esos primeros choricillos míos, cuando cumplieron los 16 y 17, cometieron hechos demitivos, se contagiaron de sida, de hepatitis y, bueno, en aquella época murieron, pues ellos se acordaban cuando yo estaba en vigilancia penitencial y llevaba menos de vigilancia cuando tenían 20 y tantos años, pidiéndome permiso para morir en su caso. A la época del sida, de de hepatitis, esos chavales, ahora mismo no tendríamos esos problemas. Se ha mejorado mucho, pero en aquella época fue durísimo. Y lo que más te agradecen es, pues me saca el graduado escolar, pues ya estoy en la universidad, pero se reconoce con el tiempo y te da la castilla en el tiempo. Los menores y los padres de los niños. Primordial para una buena educación no consentir exigir de acuerdo a la edad del niño y velar porque el menor consiga el graduado escolar. Él mismo lo deja claro en sus populares sentencias, o estudias por lo civil, o estudias por lo penal. Muchas veces los chavales lo que están reclamando es límites, autoridad, con cariño, con respeto, pero estamos consiguiendo que el 85% de los menores que pasan por la justicia, menores, no pasen por la justicia. La charla organizada por el AMPA Padre Villoslada de la SAFA llenó el Martínez Montañés.